¡Papá! ¡En peligro de la pacificación! Mejor papá, papá siempre presente, a pesar de todas sus obligaciones como Presidente de la República. ¡Papá! Siempre estuviste con nosotros. Nos preparaba el desayuno, el almuerzo, la cena. A pesar de toda la responsabilidad que tenía como Presidente de la República. Quisiera hablar de tus logros políticos, papá, pero no puedo. Quisiera hablar como hijo. Y lloro porque durante 16 años, papá, que estuviste en el penal, los momentos más duros, siempre fueron la despedida. Y ahora, papá, siento que te me vas. Quiero agradecer a todos, a todos por su muestra de cariño, su muestra de aprecio, su preocupación por su estado de salud en todos los rincones del país. Quiero agradecer. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer al Presidente Chisky por darle el indulto. Agradecer porque tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad, de estar en el pecho, echadito con mi papá y sentir como se iba a sus últimos respiros y latidos. Papá, no sabes cómo te amo. Te amo muchísimo, papá. Nunca va a morir en chino. Nunca va a morir. Quiero hacer un esplazo. Y decirle a los adversarios de mi padre que el chino jamás va a morir. Quiero decirle que el chino jamás va a morir. Quiero decirle que el chino jamás va a morir. Quiero decirle que el chino jamás va a morir.